Feliz sábado, ya en la calle, de verdad, hoy no me levanté temprano porque a noche me acostó muy tarde y Roma decidió dormir hasta las casi once de la mañana y yo la acompañé pero bueno, ya nos levantamos trabajando, vamos a hacer diligencias, hacer cositas, cositas, cositas en la calle ayer hice unas historias mostrando una ropita de las niñas que les compré y alguien me escribió, me puso como, por favor, pero igual cómprale algo a Valerie el hecho de que yo no le compre en la misma tienda que yo le compro a las niñas chiquitas no quiere decir que yo no le compre Valerie, yo, o sea, si yo me meto, por ejemplo, a Valerie ya yo no le compro ni Ralph Lauren ni nada de esas cosas de niño porque no le gusta pero entonces le compro a lo yoga, le compro Victoria's Secret cuando yo compro en chain, para mí compro para ella le compro en la night, ya en cosas de mujeres no de niña porque ella calza ocho como una mujer, o sea, se pone mis zapatos ya le queda la talla XS de a lo yoga y le queda la talla XS de Victoria's Secret entonces yo le compro en esas tiendas que no le puedo comprar ni amor ni a Roma entonces quédense tranquiles que a mis hijas no le faltan recuerden que están en tres etapas distintas amor está en una etapa, Roma está en una etapa y Valerie está en otra etapa si yo le compro una polo rosada a Valerie me la pega por la cabeza porque no le gusta a ella nadie se le gusta o sea, lo de él me pega en la cabeza es un decir o sea, que no le gusta así que, relax la semana pasada yo fui al centro comercial y le compré zapatos, le compré Victoria's Secret le compré en la tienda de esta de a lo yoga que me encanta como le queda esa ropa gracias